¿Estás escuchando las mezclas de PINJE CISCO? ¡Bailen, bailen! Es un ranchero, plena moda, que le gusta el buen vestir Saco robata, lentes negros, mancuernillas, gasimir Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y cebilla de cowboy ¡Aguagos vaquero! Música Pero lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de pajacán, de pedos a los lados En la bolsa, con el carro, puerto, mencino, bachirro Su palomizar, gana, se los quita Sus barachas, pura onda Son de suela, plata, forma Tienen cierres, topero, les dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín matón marrano Y además, son de charol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la historia de Mabeike La mujer más mala de Chitabazú Así, así el terror no nació En el Chicago Sur Y luego se extendió Toda la nación Mujer sin corazón No entendía la razón Así el terror siguió Se portaba muy mal Se enamoró una vez Su esposo la dejó Llegaron los bebés Mabeike se asustó Mabeike el banco robó Mabeike siempre se escapó Mabeike sabía vivir Mabeike sabía morir El tiempo transcurrió Nos comenzó a escuchar Y ella les enseñó Ahora sí la juventud Está gozando en tola Ahora sí la juventud Está gozando en tola El baile del kikiki Un baile que está pegado El baile del kikiki Un baile, un baile, un baile Que está pegado Kiki, a bailar el kikiki A bailar el kiki A bailar el kikiki Baila en la vista de noche Baila en la calle de día Baila en la vista de noche Baila en la calle de día El baile del kikiki Tiene la gente encendida El baile del kikiki Tiene la gente encendida Kiki, a bailar el kikiki A bailar el kiki, a bailar el kiki-kiki Hace famosos días se lanzó la caballería a una muchachera Pero al llegar los indios desde atrás la voz tembrosa empezó a decir No señora Pache, 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 Pache No me pegue usted Oiga señora Pache, paz me va a dar Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá, anda el hijito, vete a luchar Música 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 Música